Hoy en TV Notas TV El compositor Armando Manzanero a sus 78 años piensa en volver a casarse, esta vez con Laura Elena Villa de 38, de quien asegura le hizo recuperar las ganas de escribir ya que en 1995 le compuso el tema nada personal, aunque en ese momento aún no era su novia. Talimba festejó el cumpleaños de su hija Itana, pequeña que procreó con su expareja Luz María González. La niña no puede ocultar la felicidad de estar en un día tan especial al lado de sus papás y sus amigos, quienes todos juntos le cantaron las tradicionales mañanitas para después comer un delicioso pastel. Sergio Ortiz, mejor conocido como Pájaro Loco de Banda Cuisillos, abandonó la agrupación para dedicarse por completo a su carrera como solista. Platicamos con el cantante y entre muchas cosas, nos comentó que estar en la banda no era lo que él quería para su futuro. Después de que Aaron Díaz y Lola Ponce se estrenaran como padres de una preciosa niña a la que nombraron Erin, descubrimos que la pequeña parece que seguirá los pasos de su mamá, y es que en recientes publicaciones hechas por la modelo argentina, vemos como la bebé posa como toda una profesional. Nos enteramos que Jennifer Aniston arrebatadamente cambió un vuelo a Londres para no coincidir en el avión con la esposa de su exnovio Brad Pitt, Angelina Jolie. Varios medios de comunicación aseguraron que las dos también tenían reservaciones en el mismo hotel, por lo que decidieron modificarlas. Te recuerdo que nos puedes seguir en Twitter en arroba TVNotasMX. Y no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, Diagonal Revista TV Notas. Esto es TV Notas TV.